Que la banca no va a devolver nunca, porque está en una situación caótica. O liquida activos, como hemos tenido que hacer los demás. Si yo antes tenía cuatro activos, ahora tengo medio. He tenido que liquidar activos para sobrevivir. Luego, yo creo que no es la solución hasta que previamente no se hagan los ajustes en la banca y los ajustes en los suelos de los directivos. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. ¿Me pueden dejar una tarjeta o algo o no? Para el recuerdo o no. Me da igual, si no tienen un tiempo. Si hacen algún tipo de comunicación, me la pueden facilitar por e-mail o algo. Se apunta a mi correo. A ver, yo me tengo el correo, porque está por aquí. Se la apunta y si hacen algo, me lo mando, ¿no? Sobre todo, para mí, la clave de esto está en lo de las condenas, de verdad. 317. Estos son condenas originales, ¿eh? No entienden ellos.